Yo solo fui a diferentes bibliotecas, fui a, este, investigué en diferentes libros. Yo quiero una historia formal, como una mitología griega, que sea una mitología azteca. Dice, no, dice, aquí lo que se requiere es lo que comenta la gente, lo que platica la gente. ¿Qué historias tiene? ¿Cuántos abuelos son? ¿Cómo viven? ¿Cómo conviven? ¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿Qué le digo? Le digo, licenciada, Silvia, ¿eso es lo que quieren? Dice, sí, no, este, licenciada, en todo eso, de eso tengo el resto, tengo mucho. Vine, fui a, con mi mamá, digo, mamá.